Hola a todos, estamos con Hanna que nos va a enseñar a hacer otra figura que podemos regalar en San Valentín. Hola Hanna, ¿cómo estás? Hola Sophie, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Qué figurita vamos a hacer hoy? Bueno, el día de hoy sabes que San Valentín está lleno de regalos, flores y bombones. Entonces vamos a empezar a hacer una de las rosas más bellas que tenemos en el origami y de lo que más se regala en San Valentín, ¿no? Bueno, esto lo que vamos a necesitar para esto es simplemente una hoja de papel, ¿verdad? Con poco se regala, no tomamos excusas. Preferiblemente pues que tenga forma de cuadrado, igual si no tienen forma de cuadrado no se preocupen, toman cualquier hoja rectangular y le damos forma de cuadrado. Entonces, tomamos nuestro papel y llevamos esta puntita hasta la otra puntita y hacemos un triángulo y marcamos nuestro doblez. Luego abrimos la figura y en el origami lo que haces de un lado lo haces del otro, exacto. Entonces ahora abrimos nuestra figura y vamos a llevar esta línea que está acá hasta el otro lado, como un libro. Vamos a cerrar nuestra papel. Ahí. Abrimos y adivina. Vamos a este lado. Exactamente. Abrimos. Vamos a llevar otra vez nuestras puntas triangulares, nomás para marcarlas bien. Abrimos nuestra hoja y la juntamos. Vamos a llevar esta puntita hasta aquí arriba. Y aplastamos. Esta igualmente la tomamos y llevamos hasta acá arriba. Y apretamos. Vamos a abrir esto, lo desdoblamos. Y con nuestra manito vamos a seguir esta línea que está acá. Así. Y aplastamos. Entramos nuestro dedito hasta el final y aplastamos. Le damos vuelta a nuestra figura. Empezamos nuestras puntitas hasta aquí arriba. Marcamos bien. Con el dedo entramos la línea por acá. Igual aquí. Y aplastamos. Ahora llevamos estas puntitas hasta las del otro lado. Correcto. Y luego, esta puntita que nos queda aquí esta que nos queda aquí vamos a llevarla hasta acá arriba. Así. Ahora, le damos la vuelta a nuestra figura y hacemos lo mismo. Y luego el triangulito del centro. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar de lado nuestra figura. Así. Y la cerramos así. La cambiamos de carita. Ahí. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es que esta puntita que está aquí la llevamos al centro. Lo mismo hacemos del otro lado. Correcto. Y ahora cogemos esta puntita que nos queda aquí y la llevamos hasta esta puntita que está aquí arriba. Así. ¿A qué no adivinas lo que vamos a hacer ahora? Así es, así es. Marcamos bien lo mismo de la punta del otro lado lo llevamos hasta el centro y este cachito que nos queda para arriba. vamos a transformar este diamante en una rosa. ¿Lista? Ok. Entonces, vamos como a abrir aquí abajo así. Y vemos que nuestro papel empieza como a tomar una forma rara arriba. Con nuestros dedos empezamos a dar vuelta. correcto. Correcto. Ahí. Muy bien. Y la puntita como que se la aplastamos. Y luego esta esquinita que nos sobra nomás empezamos como a bajarle un poquito le damos formita así como de pétalo y ahí tenemos nuestra rosa. Gracias Jana por enseñarnos a hacer un regalo para San Valentín. Pueden dárselo a sus amigos o familiares. Hasta la próxima. Adiós.